Y en Veracruz también se vive un ambiente de fiesta y color por el carnaval. Vamos con nuestra compañera, la corresponsal Lourdes López, hasta el famoso Puerto Lourdes. Estamos contigo, buenas noches. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas noches, es un gusto saludarte. Con el festejo del carnaval de Veracruz, fueron suspendidas las actividades escolares en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Desde el viernes hasta el próximo miércoles, estudiantes de todos los niveles y empleados gubernamentales y municipales gozarán de días de asueto. Autoridades de turismo municipal en Veracruz informaron que ya hay una ocupación hotelera del 90% y que los turistas que más visitan el puerto son originarios de Tlaxcala, Puebla, Distrito Federal, Hidalgo y Morelos, así como de los municipios cercanos al puerto de Veracruz. También informaron que hay visitantes provenientes de Francia, Canadá y Estados Unidos. Pero con el carnaval vienen los excesos y en las primeras horas de este viernes, una mujer volcó su camioneta tras chocarla contra las gradas colocadas para que las familias disfruten los paseos de carnaval e iniciarán mañana sábado. En este accidente solo resultó lesionada la conductora Violeta Hidalgo Galindo, de 44 años de edad, y las gradas resultaron obviamente abolladas y serán cambiadas antes del inicio de los paseos que se prevé sean mañana por la tarde. Ante estos incidentes que se informó fueron provocados por el alcohol y el exceso de velocidad, las autoridades de tránsito de Veracruz informaron que habrá módulos de prevención y que no habrá sanciones, solo pláticas de orientación para los turistas. Pues, Paola, la fiesta ya comenzó. Lourdes, estamos viendo las imágenes y la recomendación que nunca sobra. No se le dice a la gente que no festeje, que lo haga, que vive este carnaval, pero si va a tomar bebidas alcohólicas, deje el vehículo en casa para no tener problemas. Así es, Paola. Vamos a ver cómo se comporta la gente, vamos a ver qué tanto disfrutan el carnaval. Bien, y con esas imágenes nos despedimos. Lourdes, López, con la información. Muchas gracias, un abrazo. Buenas noches, igualmente. Buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.